La violencia e inseguridad ha provocado que se asesina una mujer por día, con un saldo de 274 casos entre homicidios dolosos y feminicidios en un lapso de 273 días, según revela el Banco de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP. En este periodo hubo 204 homicidios dolosos y 70 casos tipificados como feminicidios, revelan las cifras del SNSP. La estadística oficial considera el corte de enero a septiembre, lapso que comprende 273 días, y el cual cuantificó una media estatal de 0.78 asesinatos sangrientos por cada 100.000 mujeres. El Estado de México se encuentra en el primer peldaño a nivel nacional en cuanto al número de feminicidios ocurridos en los primeros nueve meses de 2018. Seguido por Nuevo León con 58, Veracruz con 51, Guerrero con 43 y Chihuahua con 41 casos tipificados. Mientras que en homicidios dolosos, la entidad mexiquense está en tercer lugar de los territorios del país con el mayor registro de asesinatos de mujeres. El primer lugar lo ostenta Guanajuato con 235 homicidios de mujeres. Le sigue Baja California con 214 hechos, y después el Estado de México con 204 asesinatos de mujeres registrados en los primeros nueve meses del año. Edades en cuanto al rango de edades, El Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que de los 274 asesinatos cuantificados en los 273 días, 50 han sido de mujeres de 18 años y más, 10 han sido de mujeres de 0 a 17 años de edad, y el resto del porcentaje son casos que han quedado sin definir edad. Incidencia en el SNSP también enlista los primeros 100 municipios del país con el mayor número de feminicidios, y considera a Ecatepec en el número 8, Nezahualcóyotl en el 9, Tecámak en el 10 y Zumpango en el Peldaño 13 de los 100 primeros. Los cuatro municipios rebasan la media nacional sobre incidencia de feminicidios en el país, detalla la estadística. Doble alerta El Estado de México es una de las siete entidades del país que mantienen en proceso una solicitud para activar una segunda alerta de violencia de género en municipios de su territorio. Pese a que la entidad mexiquense ya cuenta con una alerta en 11 municipios, el incremento en desaparición de niñas y mujeres, llevó a organizaciones civiles a solicitar una doble activación de ABM en siete municipios, y que están entre los 11 de la alerta activada en julio de 2015. ¿Cuáles son los municipios? De acuerdo con el portal oficial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con ABM, los municipios integrados en la solicitud de alerta son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán y Xcaillí, Chimaluacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. El estudio realizado por la Asociación Ideas, y anexado a la solicitud al gobierno federal documenta que las desapariciones de mujeres en el Estado de México aumentaron un 227% en los últimos tres años en los siete municipios que integran la solicitud. En el informe entregado por Ideas al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en junio de 2018, la organización señaló que el Edomex es la entidad con mayor número de casos de mujeres desaparecidas en el país, con un total de 1.790 casos registrados, según solicitadas por la Asociación al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Repet.